Te vení todo vestido por la boca, tío. Parece que falta el pie esto, cabrón. ¿Quieres ver el matojo? ¿Quieres ver el matojo? ¿Quieres ver el matojo? Y obviamente pues ya este vlog estaba grabado. He tenido que editar estos últimos cuatro días todas las mañanas. Porque, ¿verdad? La idea de esto es entretener. Y el show tiene que continuar. Pero han sido unos días bien fuertes, bien tristes. Porque, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que la vida, que la vida, los panas, los familiares se van de un día para otro. Sin decir adiós, sin decir nada. Y este vlog no es triste. De hecho, hoy vamos a despedir a Albert por última vez. Todos los amigos. Pero quería que al final de este vlog sacara un cantito. De una de las entrevistas que le hice a Albert. Para que se queden ustedes con el sentimiento. Por si no saben quién es él. O no se acuerdan ahora mismo. De que se acuerden de él. De lo gracioso que era. De las historias cabronas que hacía. Y quería brindarle ese momento. Como para dedicárselo a él. Así que al final de este vlog. Hay un cantito de la entrevista que le hice en el Get. Una historia súper cabrona. Y quiero que lo recuerden así. Por lo gracioso que era. Y el gran ser humano que era. Albert para mí. Para nuestro gorillo. Alguien muy importante. Fue de las personas que primero creyó en nosotros. Él es una parte bien importante. En el crecimiento de nosotros. Cuando digo nosotros. Hablo de Danilo. Hablo de Edwin Emil. Hablo de mí. De Jaisa. Hablo de muchos de mis compañeros. Que él mismo. Cuando nos dirigía en Risas en Combo. Él dijo. Coño. Vamos a hacer que estos chamaquitos. Sean figuras reconocidas en este país. Vamos a poner el nombre de. Vamos a poner el nombre de ellos. En el opening del programa. Para que se aprendan los nombres. Y no sean simplemente unos personajes. Siempre me ayudó en todos mis inventos. Mis proyectos. Y puso su nombre. Aunque sea una producción mierda mía. Estaba ahí. Y estoy eternamente agradecido con él. Albert. Te vamos a extrañar un montón. Y como tú sabes. Pues el show must go. Así que. Espero que disfruten este vlog. El vlog está super cool. Y al final. Quiero notar el cantito ese. Del video. De la entrevista a Albert. Gente. Abracen a su familia. Abracen a sus amigos. Y díganle siempre que los aman. Los amo Combo. Que empiece el vlog. Muy buenos días Combo. Estamos en las montañas de Puerto Rico. Llegense en la vistita. Eso es Salina ya. La playa es Salina. Y estamos en Calle y Combo. Y miren estos dos individuos. Salud. Una pregunta. ¿A qué hora es el grupo musical? Ramón y sus chicas. ¿A qué hora tocan? A las 5. El primer set comienza a las 5. El primer set es a las 5. Ramón vente aquí para empujarte un momento. ¡Tacata, tacata! Yo sé que tú sí quieres salir de él. Pero no así de esa manera. Y menos con la familia ahí mirándote. ¿Sabes? No puede haber tanta prueba. Mira Ramón. Ese palo está como el tuyo. Mira. Virado. Es así de grande más o menos. Es así de grande. Qué buena que lo reconociste. ¿Y cómo tú lo reconociste? No, no, no. Porque está para abajo. Que no se para, mira. ¿Y cómo tú sabes eso? Que no sé nada. Tú sabes más que yo. Está bien, me cayó la boca. Yo creo que acabamos de buscar el spot de la guagua. Aquí. Si uno se cae ahí. Tienes que llevarte una barra de pan. No te mueras de hambre. Para que no te mueras de hambre. Porque lo que sale. Esto no es sucio, mi pana. Mira. Eso es sucio. Eso no es guayao. Mira, está sucio. La guagua no se quedó sucio. El gato con bigote. Mira, Michi. ¿Y por qué tú tienes bigote? Le sale más bigote que yo. Qué graciosa para esa cantimpla. Está llegando parte el corillo. Parte el corillo. Parte el corillo. Eso es, puñera. Hola, papi. Mira, mira. Pidió una cerveza y una botella de agua. Hay que hidratarse, cabrón. ¿Estás afectado? Mira tus ojos, bro. Porque tú te ves como si tú te despertaste ahora. Sí, eres cabrón. Una vallera de diado humano, pues. ¿Y tú hiciste pegata al mediodía así de jodido? Y es cascarita que pasa con fichos. Ah, que vine a actuar ese cabrón de borracho y yo por dentro. Yo no estoy actuando. Esta es mi vida real. No, mi vida real, cabrón. Era modelando, modelando, modelando. Una y veinte. Una y veinte. Veinte minutos tarde. Fue el del ballet que se demoró. El del ballet se demoró, sí. Teléfono nuevo, cabrón. No, ese no sirve que tengo las fotos ahí, vieja. Teléfono nuevo. Ahora se ven HD, cabrón. Ahora se ven HD. Ah, ya no estoy con la miel de celular de antes. Que HD, hijo de la... Hijo de la gran... Yo quiero mucho a Lorraine. Exacto. Tú parece que no tienes madre, pero Lorraine es un ser bien especial. Eira, tú viniste vestida para la educación. Mira, parece parte de... Te vení todo vestida para la educación. Te pareces parte del tío, toca. ¿Quieres ver el matojo? ¿Quieres ver el matojo? Yo tengo una pregunta bien válida. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Dónde está Wanda? Ok, tú llegaste veintidós minutos tarde. Llegué diez minutos por lo del ballet. El ballet está hecho de la pulpa de ballet. ¿Sabes qué me dice el ballet? ¿Qué? No, que tengo que acomodar primero el de Francis. Yo, perdón. ¿Quién tiene prioridad aquí? Francis ni venía. Y para eso sí que las damos primero. Para todos los demás no, pero para ballet sí. ¿Dónde está Wanda? Wanda está buscando a Linet, que supuestamente se le quedó el carro. Usó la excusa de que se le quedó el carro. Zápate eso. Zápate la olla. Mira, jame taparme ahí que va Arcángel y dice que pues... Vaya Arcángel se encojona que está diciendo las tetas de la del blog. Te enseño todo si quiero. Avisarles de ya. ¿Qué? Pronto, un blog llamado Los Locations. Los Locations, me gusta. O sea, soy yo o cada vez que uno bebe guanábana. Esto parece como el líquido que usaban para mapear en la escuela. Con Clorox. Como que esto parece que cogieron el cubo de la escuela de Clorox y me lo tiraron ahí. No, verás, estos son mis compañeros de trabajo. No los veo hace poquín, dos semanas y mira dónde están los dos metidos en los celulares. Ignorándote. Ignorándome. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Son de puñetas aquí. ¿Qué más importante que nosotros él tenía que hacer? Kiko, nada importante es recoger la miel del perro que le caga la casa y se taga como dos horas. Ay, Dios mío. Pero si son unas caquitas así. Si ese perro es gigante, tiene unos mojones así grandes. Vamos para nuestro spot allá arriba un momento. Nuestro VIP área, gente. Esto no los tiene nada más reservado para nosotros. Mira, se cree que su VIP área reservada para nosotros. Mira, mira, mira cómo va a subir. Modelando. ¡Don Pedro! Mira, don Pedro. Don Pedro fue el que le regalamos 150 pesos aquí. ¡Don Pedro, nuevamente! Gracias a Dios de nuevo verle aquí con cariño y felicidad. Usted tiene que ver las albahacas que usted le regaló a ella. Están en la casa gigante. Gigante. Gloria a Dios. Así es. Pero ella viene a pedirles hoy más. Gracias, don Pedro. Entonces le da a él al fin las romero para que le haga al fin las papitas a Juliet. No, pero no. Juliet y yo matamos todas las plantas. No sabemos bregar con ellas. Llévate el romero para que me le hagas papitas salteadas a Juliet. ¿Qué le hacen? Pues como que el sol le da. Yo tengo mucha humedad en casa. Y la humedad como que me la mata. Hay que sacarla donde le dé. Al sol. Sol. Al sol siempre. Un poquito de agua y sol. Y se ponen grandes y fuertes. Eira, escuchate que tiene que tener agua y sol para que te ponga fuerte y linda. No, espérate un momentito. Esas son las plantas. Ya yo estoy fuerte y linda. Pero como estas nenas llegaron ahora y ya llegan con vino en la mano. Así somos. Y ya ordenaron comida. Ya ordenaron comida. Las 2 y 10. ¿Qué está pasando Wanda? No fue mi culpa. ¿Y de quién fue la culpa? Fue la mía. Yo tengo que aceptarlo. ¿Fue tu culpa? Mea culpa. Mea culpa. Por lo único que perdonamos a Wanda es porque estaba con Lineth. Porque si no, el próximo jangueo no vamos a invitar a Wanda si es así en estas horas. No, no te van a invitar a ti. No me van a permitir llegar aquí. No te van a invitar a ti. Ya tú sabes. Si no, Wanda está la... No, no, no. Lamento decirles que pasaron un almuerzo muy aburrido. ¿Quién va a ordenar por ustedes? Pero, ¿cómo? Ay, yo 2 y 6. Yo soy 2 y 6. Pero, ¿cómo la comida a día llevo primero si ellas acaban de llegar hace 10 minutos? Yo llevo media hora. Las nenas van primero. Pero, si yo me tengo que ir a trabajar en 10 minutos. No, yo te doy mi doctor. Tú te doy mi doctor. Lo importante es que como me tengo que ir y ellas van a comer primero, ellas pagan mi cuenta. Eso es, así es. Eso es. Cuenta con eso. Yo voy a Wanda. Yo voy a Wanda. No me dio tiempo de comer con el corillo. Me tengo que ir pa'l carajo ya. Y Wanda y Lineth que llegaron al final y están comiendo. Este es lo más cabrón de todos. ¿Cómo yo hago? La comida está pa' llevar. No, están en radio. Nos vieron chinin jangueando y como que se aguantaron. Pero nada, se quedó el corillo. Yo voy a comer la emisora. Vamos a hacer un programa cabrón de radio. Y voy a llegar a tiempo para ser una persona responsable. Porque yo soy un tipo responsable. Aunque esté jangueando, llego a mi trabajo. Aunque él no me quiere ver y no quiere estar en el blog, pero es un tipo trabajador. Y no me ha dicho nada de mi celular nuevo. Quiero que mires mi celular nuevo y quiero que veas. ¿Quién te lo consiguió? ¿Danilo? ¿El Claro? ¿El Claro un carajo? A mí no me auspicia Claro como a Danilo. Ey, 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 ey. No quiero que la gente esté hablando mal aquí de Claro. Nadie está hablando mal de Claro, pero que Claro no me auspicia a mí. Ah, bueno, bueno. Te auspicia a ti. Tú no lo pudiste haber comprado, cabrón. Compré un celular. Eso te lo regalaron. ¿Sabes qué? Compré un celular nuevo nada más para hacerte fiero a ti. ¿Compré un celular nuevo? Es loco. Eso te lo regalaron a ti. ¿Quién me lo regaló? Bueno, tu mujer, Juliet. Ya tengo celular, mamá de esa. Y te ves ahora HD. Todas tus imperfecciones se te ven ahora. ¿No? Sí. No, no, no. Hoy felicitamos oficialmente a Magda que se graduó. ¿Algunas palabras para el vlog? Emocionadísima, agradecida. Wow, qué oportunidad tan grande. Qué hipócrita. ¿Qué vas a hacer ahora con ese bachillerato? ¡Venme a beber! La misma fiela que estás haciendo ahora. Poniéndole batería nueva a la guaguita. Era del 2016 la batería que tenía. Estábamos a punto de salir hasta que no prendió la guagua. Vamos a ver si prende. Dios mío. Ay, Dios. No tengo la llave. No sé dónde está. Estamos en break. Por favor, prende. Por favor, prende. Hay que darle un poquito de gasolina. Ahí prendió. Ahí prendió. Hemos estado tres horas en esto. Yo no lo grabé porque estaba frustrado. Y como que no podía grabar, pero tres horas. ¡Chucay, carajo! Ay, se te cañaron los espos, bueno. Ahora se rompieron los espos, bueno, vamos a ver. Bienvenidos a nuestro primer camping en la guagua. Vamos a buscar aparte el corillo. ¡Una aventura! ¡Vera! ¿Qué tú dices? ¿Que yo huelo mal? Huele mal. ¿Seguro que yo no huelo mal? La cosa es que estaba arreglando la cosa esa y hacía sol y sudé. Huele mal. Tú hueles mal. Y Titi Yulia huele bien. ¿Cuánto yo Titi Yulia te pago? ¿Cinco pesos para que digas eso? ¡Cinco pesos! ¡Qué pescado! ¡Qué paja pescado, papi! Estamos aquí. Después de dos horas de estar tratando de salir de casa, Jaime y Yuliana, salimos. Estamos de camino al spot. Y queremos llegar antes que caiga el sol porque si no, no vamos a poder entrar. Tengo que ver el área antes porque si no, los árboles, si no, el agua es tan alta que puede darle a los árboles. Así que estamos en camino, ¿como? Estamos en camino. Vamos gente, nuestra primera aventura, vamos allá. Jaime se fue adelante como que está chiquiando el camino a ver si la guagua pasa. Porque como es tan alta, los árboles pueden tumbar el aire acondicionado arriba. Ay, sí, Dios, sí, guay. Ay, sí, guay. Papi, llegamos. Llegamos. Yo no puedo ni creer lo que llegamos. Está llamando al alcalde. ¿El alcalde? Tiene como ocho palos ahí arriba, tres palos. Papi, me he llevado todo. Me va a comprar todo. Aquí tenemos la caseta donde va a quedar Yarisel y Julián. Marina parece un espíritu. Parece un fantasma. Salud. Ok, sacamos lo que es la electricidad para la planta, pero no chequeamos el plug. Obviamente Alejandro no lo chequeó para estar seguro que también le iba a funcionar. No, oye, tú cogiste la primera planta que encontraste. Pero mira, cabrón, súbete un historial ahora mismo que estás buscando un electricista en Luquillo, cabrón. Para que llegue aquí ahora. Julián, trajo una herramienta para que este tipo corte la mierda esa para dañarme ya lo que es la conexión de mi guagua para entonces jumpear aquí y meter una pendeja. ¿Qué tú crees que puede pasar mal? Todo, cabrón. Todo. Como un cohete, mira. Arriba y pues un show extrambótico. De fuego artificial. Ramón, el único electricista del Corillo. O sea, un electricista que no está aquí está diciéndole al plomero cómo hacer la conexión. El que estudió mercadeo es el que está haciendo la picazón. Muy bien. Y el comediante está grabando. Qué chévere. Sin aportar nada. El flow tiene que picar eso. Quítale los tornillitos. El destornillador no llega. El destornillador no llega, exacto. Tienes que meterle duro porque va a picar el cobre. Ahora mismo iba a decir, diablo, me puse de voluntario a lo peor. ¿Llegaste al cobre? Me siento que estoy en case de papel para que no explote el banco. Pero pongan a Alejandra a hacer algo. No lo dejen grabando nada más. Se nos da un tajo aquí el cabrón picando eso. Déjalo grabando. Y después hay que llamar a un doctor para coserlo nosotros aquí también. Y yo sí que no voy a dejar que estos cabrones me cosan por teléfono con un doctor. Te llamo ahorita. Déjame hacer eso para que no pierdas el tiempo. Déjame hacer eso. Déjame hacer esto, cabrón. ¿Qué te estás haciendo? Estoy grabando. Se cortó uno. Bien. No. Oye, prueba de COVID. Ahora es que estamos buscando tape. Julián tiene un first aid kit. Que no queremos el first aid kit para tu sangre. El first aid kit tiene que tener tape. Porque tú estás tan preparado. Tú estás preparándote para los zombis. Mira Jaime lo que va a ser unas mini incisiones. Es cirujano plástico puñera. Y mientras nosotros resolvemos, las nenas están montando el barbecue. Ay, puñeta era esto. Parezco un muñequito. Después están también la no prende la planta. ¡Ay, María, tocadita! Ah, ya no se fue yo la planta. Aparte de que la planta no prendió, se apagó. Jaime acaba de salir a la casa Umpana en Río Grande a buscar otra planta. Entonces empezó a llover también. Estamos todos dentro del agua en estos momentos. ¡Sangueando! Hasta llegó la planta. ¡Llegó la planta! Jaime trajo una planta nueva. Después que hicimos la incisión y cambiamos el adapter, ahora esta planta coge lo que estaba conectado de nuestra camper. O sea, jodimos el cable que funcionaba de lo más bien. Vamos a ver. Ya la cirugía se hizo. En unos puntos aquí. Juro puntos. 53 puntos. ¡Ay, María, cómo prendió esa! Vamos a ver que no explote nada. La planta lo cogió, no explotó. Vamos a ver adentro. La planta no está prendida, un carajo. Se apagó. La gasolina está apagada. ¿La gasolina está apagada? Sí. Ahí, ahí, ahí. Once y media de la noche y al fin prendimos la planta. Ya hay aire. Aquí están los caballotes. Son unos duros. Les presté mi caseta a Yaricel y a Julián. Y mira como los han puesto una clase de cama allá adentro. ¿Y ustedes trajeron las de la casa ustedes? Eso es ortopédica. ¿Ortopédica? Masaje. Acomodador. Y trae sábana de egipcia. ¿Qué es la pluma de pato? Ah, con gana de pluma de pato. ¡Wow, qué chévere! Y el aire lo prendí ya. Aire a condición soplado. A condición de que sople. A 45 grados. Muy buenos días. Sobrevivimos la primera noche con vos. Sobrevivimos la primera noche. Esta es la vistita. ¿Sabes así cuánto yo no cojo sol? Ve el viejo este. Se sienta con su mesita, su cereal, a ver agua. Ni Julián tiene una vista así. ¿Qué se me ocurre sentarme en la silla? Estoy comiendo parado. Estamos estrenando esto. Chequeate la carpita que tenemos ahí. Maldita sea que cool. Recogiendo, combo. Recogiendo. Recuerden, cuando vengan a las playas, usted recoja. Recoja su área. Recogí la basura de la playa que estaba por allá. Ahí el puñito para recoger la basura. Muy bien. Bueno, Marina, nos fuimos. Dile adiós a la gente del vlog. Chequeamos. Jaime, sobrevivimos. Nos vemos en la próxima ronda. Salud. Muy bien. Puño. Salud. Puño. Puño. Los panas haciendo paso. Vamos allá. Tengo un clase de tapón atrás, pero un clase de tapón. Salimos. Salimos bien. Salimos bien. Espero que les haya gustado el vlog, pero ahora chequense este clip en honor a nuestro amigo del alma, Albert Rodríguez. Te extrañaremos, papi. Aquí en la placita de Santurcio, que nos tocó un fin de semana, ya yo estaba vestido de ágata, estaba hablando con Luisa de los Ríos, ¿entiendes? Antes de empezar, las dos horas, pues estábamos dos horas sirviendo tragos. Y pasa este tipo gendío bien, cabrón, ¿entiendes? Un tipo y pasa así por al lado y me mira y me dice, yo vestido de ágata. Diablo. Bonita, yo te cogería y te mamaría las tetas. Así le dijo, así le dijo, yo estaba al lado. Yo estoy vestido de ágata y entonces obviamente dentro del personaje, tú sabes que cuando me visto de ágata sigo hablando como ágata. Sí, Albert se viste de ágata y perdiste a Albert. Me convierte en ágata. Y habla como ágata. Lo gracioso es que yo estoy hablando con Luisa y Luisa está aquí de frente a mí y entonces yo digo, ¡ay, muñeco, ya mismo, olvídate! ¡Ay, qué sé yo qué! Pues entonces sigo hablando con Luisa como a los 15 minutos y estoy hablando con Luisa y Luisa me abre los ojos. ¿Qué pasó? Y yo, ¿qué te pasa, muñeca? Y cuando miro, el tipo está pegado mamándome la teta de ágata. ¡No! Pero como las tetas son plásticas, yo no sentía, ¿entiendes? Y había ese revolutente y entonces Luisa me miró y me decía como que... Y yo, ¡ay, Dios mío, me maman una teta! ¡Seguridad! ¡Seguridad, me maman las tetas! ¡Yo la vi! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.